Si no me quieres no importa, por ti no voy a llorar, si todo tome las precias, mañana tu amor vendrá, mi corazón vive alegre y mi cuenta se dará. Si a tu voz ya no me interesas, no quiero ni tu amistad, yo me merezco tu amor, yo me merezco algo más, porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás. Me das mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada. Con nuestro ser eterno, tu imagen ya está borrada y solo eres para mí una aventura pasada. Me das mi gran ilusión, pero ya no me interesas, no quiero ni tu amistad, yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más, porque eres muy poca cosa y eso siempre lo serás. Me das mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada. Nuestro ser eterno, tu imagen ya está borrada y solo eres para mí una aventura pasada. No te creas, todavía te amo pues, con mucho corazón y mucho ánimo. No te creas, todavía no eres para mí. No te creas, todavía te amo. No te creas sino le dinero y solo neces basement. No te creas, todavía consultas en tan clín sin Jerry Will-Gués. Xi ecos No te creas,ologists consistentiy importa. No te creas, ellas dicen nuestras 아이 Blickmas Su spots, cuandoientos debites, un amor de suave venía verde un amor imposible lo que yo encontré y ahora yo